Nacho, por muchas razones estamos todos muy pendientes del clima, además de las alarmas que surgen a partir de las alertas. ¿Estamos todavía en situación de alerta o esto ya pasó? Estamos en aviso de alerta un par de horas más, hasta las 12 de la noche rige un aviso de alerta por tormentas fuertes. Pero lo más destacado es que el viento del sector sur va a empezar a aumentar la intensidad ya a partir de la próxima hora. La principal zona de tormentas fuertes ya se desplazó hacia el río de la Plata, sur de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay. Ya la tormenta más fuerte se desplazó hacia el noreste y por detrás están miniendo algunas precipitaciones con un aumento de la intensidad de viento del sur con ráfagas que pueden alcanzar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. Especial atención a resguardar las macetas de los balcones, a tomar los recaudos porque en las próximas horas puede haber algunos inconvenientes debido al viento y a algunos árboles que están con las raíces flojas debido a la cantidad de agua que se viene registrando, no solo durante el día de hoy, sino el resto, la última semana. Pero la tormenta severa, fuerte, no solo afectó la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino también la ciudad y la región de Bransen. Vamos a ver imágenes de los destrozos en la ciudad de Bransen en la provincia de Buenos Aires. Fue impresionante. La filmación esta muestra las ráfagas de viento acompañando de la tormenta, la fuerte actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica que no cesa casi ni siquiera durante un segundo nos habla de la tormenta supercelular, las características de la supercelular. Escuchen el sonido del viento. Fue impresionante. Las ráfagas de viento estimadas en 150 kilómetros por hora, comparables al viento que genera, por ejemplo, un huracán. Esto fue una tormenta que duró aproximadamente unos 20 minutos y generó un desastre sobre esa región, esa porción de la provincia de Buenos Aires. Silvina, y fijate las últimas imágenes de radar, les voy a mostrar, del Rain Alarm, donde vemos las precipitaciones en color verde, lluvias débiles, en color amarillo, lluvias moderadas y en puntos rojos, las lluvias más fuertes. Acá está la ciudad de Buenos Aires, el río de la Plata. Y lo que les decía recién, está lloviznando a esta hora sobre la ciudad de Buenos Aires, va a seguir el tiempo inestable con algunas lluvias y tormentas de forma aislada. Pero lo principal ya se desplazó hacia entre ríos Uruguay y el río de la Plata. Y por detrás está ingresando el aire frío con algunos chaparrones de forma aislada. Y esto viene acompañado de ese viento del cuadrante sur, muy pero muy rafagoso, que se va a mantener durante la madrugada de mañana. Recién la intensidad del viento va a disminuir a partir de la mañana de mañana. Trae una masa de aire fresca y seca. Vean lo previsto para mañana. Esto es un desvío de temperatura respecto de los valores normales pronosticados para mañana al mediodía. Y en color azul vemos desvíos de hasta 15 grados negativos. Significa que mañana vamos a tener un día muy fresco para el mes de marzo. Pasamos del calor al frío sin escalas. Vean que mañana ya al mediodía va a estar cubriendo la totalidad prácticamente del territorio nacional. Ese viento del sector sur y la entrada de las temperaturas más bajas. Solo va a quedar el norte de Misiones y de Formosa dentro del aire cálido. El resto del país ya inmerso dentro de la masa de aire mucho más fresca y mucho más seca. Eso nos habla de que nos tenemos que preparar y de cuidar porque se viene un descenso de temperatura de varios grados. Pero lo que les mostraba recién en Bransen no fue lo único que tuvimos que vivir sobre la región de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. La General Paz era una catarata a la altura de San Martín. Claro, eso nos habla de que entre las 10 y las 11 de la mañana la lluvia acumulada fue de entre 60 y 80 milímetros hacia el oeste de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Colapsó, no drenó. Estuvimos prácticamente una hora y media con calles completamente inundadas. Y esa imagen de la General Paz con una catarata de agua impresionante fue la que se viralizó en las redes sociales. O sea, a esta hora de la noche se encuentran en buenas condiciones tanto la General Paz como gran parte de las calles de Capital Federal debido a que la intensidad de los fenómenos disminuyó. Vamos hacia Avellaneda, zona sur de Gran Buenos Aires, porque también ahí fue impresionante la tormenta. Ayer a la noche fue esta tormenta, esa supercelda que pasó por 9 de julio se desplazó hacia la región del sur de Gran Buenos Aires. El viento fue impresionante y después del viento lluvia con algo de granizo. Anoche, a las 10 de la noche, según informaban de Sur, había más de 65 mil usuarios que estaban sin luz. Y fijate los destrozos en el shopping de Avellaneda, no sé si lo puedo mencionar, pero en el Alto Avellaneda fueron daños por doquier. Se caían partes de los cielos rasos porque el agua acumulada en algunas zonas, se ven las canaletas, colapsaron y empezó a meterse el agua adentro del shopping. Y mirá la gente que entraba, que no entraba, la puerta que se cerraba, la gente quería protegerse porque claro, el viento era tan intenso que no sabían a dónde entrar. Impresionantes las imágenes del Alto Avellaneda. Entonces, vamos ahora hacia el otro cuadrante porque también pasó de todo hacia la zona del Palomar, hacia el oeste, noroeste del Gran Buenos Aires. El ferrocarril San Martín, completamente inundado. Fijate que hay casi 20, 30 centímetros de agua sobre las vías del San Martín. Y también, eso fue entre las 10 y las 11 de la mañana cuando se dio esa fuerte tormenta y ese fuerte chaparrón hacia el noroeste del Gran Buenos Aires. Silvina.